Música 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 Hey que onda mis artistas Bienvenidisimos, ya saben a este especial de navidad, y pues como lo pudieron ver en el inicio, ahí en el titulo Espera El día de hoy me van a acompañar a adivinen que a decorar mi departamento de navidad Pues si, por el momento ahí estamos, no hay nada alusivo a la navidad en mi depa, pero pues ustedes me van a acompañar a decorar todo esto para que nos quede muy bonito y navideño el asunto, y en esta ocasión tenemos un invitado super super especial, dejen prender las luces, tenemos un invitado super especial que me va a ayudar a decorar y que creo que ya llegó no por el hoyito ahí está oigan, él es mi novio se llama Johnny y él es mi invitado especial y pues vamos a proceder a la adornación vamos a proceder con vamos a proceder con la adornación y trajo chucherías no chiquis, supone que estamos a dieta por eso, eso es para ti, mira ah si, es galleta de la proteína oigan, el año pasado pues adornamos, bueno adorné pero pues en sí me gustan las decoraciones como un poquitito más sencillitas, no me gusta tan gariboleado todo el asunto entonces vamos a adornar como el año pasado si ya hay una que otra ay si, se nos rompieron unas espelitas hay una que otra averiada chicharilla bueno ahorita hacemos las palomitas ah miren, vamos a poner estos son nuevos son de este año si, esos son de este año es lo primero, es lo que vamos a poner ahí y esto nos excea y este es el arbolito que puse en el estudio no, ya estoy rompiendo todo de todo otra vez es el arbolito que puse ahí en el estudio y estas son unas cositas que son tristemente se nos rompió ay también esta son las que son en el centro de mesa si ay no ay no traten de cuidar sus cosas el centro de mesa valió si valió, entonces vamos a ponerlo así creo que acabo de aventar algo acabo de aventar algo otra esfera pero no les pasó nada si, si eso si escucharon, se escuchó como un huevo eso es lo que no tienen que hacer, aventar las cosas pues no tengo el arbolito va a estar incompleto el arbolito va a estar incompleto no, son estas chiquilas son estas chiquilas del estudio pero este no se si, no se si ponerlo ahí cual, este arbolito? si, ahí, al lado del centro de entretenimiento mas bien en el centro de entretenimiento pero, le buscamos el espacio le buscamos el espacio bueno, fueron a dos gigantes si ah, es que fue del año antepasado o pasado, creo que fuimos a la alpujagua con mis amigas Sofie y Ale ahí les voy a dejar unos fotitos y, pues ya esas, esas suelitas ve aquí esta otra solo sobrevivió una no, pues creo que este ve, solo sobrevivió una del centro de mesa miren pues creo que en este creo que vamos a hacer un vlog 2 en donde vamos a ir a comprar esferas va a ser una navidad incompleta no, va a ser completa pero incompleto de esferas pero incompleto de esferas pero incompleto de esferas si bueno, vamos a empezar ahora si, se acuerdan de estos pinitos que fue los que hicimos en el de 24 horas haciendo manualidades navideñas este también si es un santa es un santa colorín ese también lo hice en la silla polimérica lo hice igualitito creo que este va a ser nuestro supercentro de Santa Rocha no lo veo ay mira, aquí esta otro pinito este pinito de, que hice también si, ay de hecho ya se prendió si lo ven, mira este a ver donde lo ponemos pues esta todo empolgado tenemos que ir a Tlalpujagua por más esferas ajá bueno, toma dos entre Tlalpujagua no, no es cierto vamos a... al siguiente año este... que vamos a hacer chicos pues bueno, primero te vas a colgar todas las esferas y me toca poner esto vamos a hacer las palomitas para tener energía carbohidratos pero cuidado eh, no voy a hacer como mi papá que metió esto así con todo y el papel con todo y el plástico bueno, primero van a ser las esferas vamos a poner las esferas ok, las vamos a poner del mismo lado perdón lo vamos a poner paralelamente nooo esto lo vas a poner todo es que ahí esta la foto, miren la foto del año pasado y la vamos a poner igual hola esta mis amiguis y la foto de como... estaba oigan miren algo increíble de las palomitas para que las puedan abrir y comérselas sin quemarse es abrir un pequeño cuadro aquí chequense ahí esta la marca aquí esta la marca y ya le van a abrir aquí un pequeño cuadrito vamos a abrir y listo ya pueden comerse sus palomitas sin que tengan que mancharse las manos así de mucha grasa y así miren listo ¿tienen palomitas? oigan oigan me cambié porque hacía mucho calor ya y pues con esa cosa de manga larga no podía pero ahora estoy más calorida estoy más contenta estoy más feliz chiquiando de negro y acalorado ya terminamos esa parte se ve que estuvo fácil pero estuvo muy tardado entonces vamos a tratar de apurarlo está tardado porque quiere es tardado porque necesitamos perfección a verle pues vamos Música 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 esto pasa cuando no tienen un orden al guardar sus cositas de navidad no esto está súper enredado estos son los foquitos que van a ir aquí en este súper pasto entonces tenemos que deshacer todos estos nudillos ay que buena cámara es mi celular eh bueno x miren si prenden uy guau cuanta luz muy bien muy bien ahora vamos a poner estos pinitos vamos a quitar estas florecitas bonitas se supone se supone que podemos utilizar estos dos tipos de velas la natural que obviamente cuando esté alumbrado se va a ver bonito ahorita les pongo una toma aquí mero de como se ve así alumbradito bien bonito y también tenemos esta velita pues es este de la que se prende así con pilas ok ahora de este lado vamos a poner a nuestro pequeño santa aquí recargado hola como estan vamos a poner aquí que se le queden aquí los piecitos colgando creo que este pinito lo vamos a poner aquí se supone que también tiene que brillar porque lo vamos a prender aquí y creo que ahí junto con el huevo puede quedar bien ok ahí junto con el huevo otro pinito se acuerdan de esta esta esfera también la hice ahí en el de 24 horas y este como se nos rompieron aquí dos esferitas que iban aquí en el centro de mesa estoy pensando que tengo varias esferas de estas transparentes patrocinadas por mi amiga Ale gracias Ale entonces puedo poner dos esferas aquí creo que al final voy a hacer eso para que quede este centro de mesa de esferitas muy cookie bueno pues toca limpiar un poco este centro de mesa ahora que creen pues yo ya tenía una esfera verde entonces me falta esta cosita entonces se la voy a quitar a esta esfera que está aquí transparente se la voy a poner aquí y ya tenemos una esfera verde ahora a esta esfera pues yo creo que le voy a terminar quitando la cara del grinch para poder poner las dos esferas verdes aquí y esta aquí en el centro listo ya no tiene la cara del grinch pero esto se lo voy a poner color plateado porque está dorado y esto está plateado entonces vamos a ver si lo podemos pintar de plateado para que combine muy bien muy bien ahora vamos a llevarlo para nuestra mesita lo siento pequeño palito de brasil por el momento en estas épocas decembrinas jajaja jajaja nooo bueno vamos a poner estas esferillas aquí aquí en el refri creo que iban estos dos estos estos dos este adornitos el pinito jajaja ok el pinito y la ruedita creo que iban allí este es el sonido de santa vamos a poner este arbolito aquí en la entrada ay ay que raro vean vamos a ponerlo aquí a ver vamos a hacer un experimento vamos a poner este arbolito acá arriba con sus típicos con sus esferitas ay jajaja creo que no creo que no creo que no va a resultar nuestro instrumento ay shh no no se fue jajaja si he quedado nuestro pinito jajaja 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 miren se supone que estos pequeños monos de nieve van aquí junto a las masititas masitas que aún no se han comprado masetitas que vamos a comprar próximamente mas plantitas miren ahi van los monitos de nieve eeh monitos de nieve jajaja 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 Estas pequeñas lucesitas en nuestro palo de Brasil para que quede más iluminado, más bonito Más cool No importa, los pingüinos no siempre están derechos Es un copete chiquito Está bien chido, así menos tiene que ir Está pelón Oye ¿Cómo te quedaron las letritas? Pues ella ya se No se quedaron, se quedaron bien Oye Oye No, te quedaron chidas Está bonita chiquito Oye, mira también te quedó todo chueco Listo, y así quedó nuestra decoración Decoración minimalista Nuestra decoración minimalista Esperamos que les haya gustado este video Les mandamos un gran abrazo Y pues bueno Ya después les damos unas pequeñas tomas Más de cerca Y felices fiestas Y felices fiestas Cuídense mucho Y nos vemos Bye Bye No, 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 no y 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